Está Yunel Escobar Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Talagosa? Gusto saludarte, bienvenido al rancho ¿Puedes desayunar? No envenenamos a nadie aquí No, todavía, todavía No te preocupes No te preocupes que no te vamos a envenenar ni nada, lo que queremos es conversar ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios Estamos hablando antes de empezar de la foto con con Marquetti, pero vamos a empezar por el inicio ¿Cómo te llaman para este proyecto, Yunel? ¿Quién te llama? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo fue eso? Mucha gente piensa que yo me subo a Marquetti yo solo que yo quiero ser esto, que yo quiero ser otro Primero que todo, tú sabes, buenos días para todos los oyentes y todos los seguidores que tienen este programa y los fanáticos míos que les debo esta entrevista ¿Te pedían que vinieras? No tanto me pedían que vinieras sino que yo nunca estaba en esta polémica políticamente, ni estaba en polémica sobre contactos jugadores ni amenazas ni nada, esa serie de cosas ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que yo me le debo a tus seguidores a todo el que apoya nuestra causa y al mismo tiempo también a los seguidores míos mis fanáticos ¿Me entiendes? Por supuesto Entonces, yo me sumé a este barco porque en verdad todo esto fue algo que me cogió miedo me cogió sorpresa y yo tengo amor a la causa esta De una vez que a mí me empiezan a decir de este proyecto que yo estoy viendo el proyecto de fuera ni tan siquiera yo llevaba cinco años fuera en mi casa Yo tengo un mejor amigo que se llama Brian Peña Llevamos el que tenemos cuatro años tú sabes, en el círculo y todo eso y Brian jugó conmigo marianado tú sabes, Ciudadana, Escolares todo eso esa serie de cosas Él en el año 2000 desertó de Cuba creo que en el 96 en unos juegos panamericanos el deserta yo personalmente no lo pude ver nunca más a mí me investigaron en ese momento la seguridad y toda esa historia de que si yo sabía pero tenía en ese momento 15 años y él se fue firmó con los bravos atlanta y tú te quedaste allá exacto ¿me entiendes? eso fue en Venezuela en los juegos panamericanos entonces en ese momento yo más nunca supe de Brian más nunca nada yo vengo a este país y yo firmó con los bravos atlanta pero Brian estaba firmado con los bravos atlanta también entonces para mí hay una amistad desde pequeño entonces él siempre lo han tenido como que él es manager de ese equipo de que así mismo en mi tico como Mario Fernández y demás lo han convocado para que se den manager porque es que más cerca está en las grandes lías él no es un manager de grandes lías sino un manager de equipo de AAA entonces yo creo que también ha sido utilizado en esta causa tal vez a lo mejor no se expresa políticamente y esto y lo otro pero creo que esa imagen de él la han utilizado mucho porque si en algún momento alguien puede sentarse a hablar es porque es el que más cerca está entonces él me empieza a hablar del proyecto mira tengo esto lo otro y yo le dije a él tienes que tener cuidado porque el primero fracasó y este también va a fracasar pero él es un tipo muy apasionado y ha sido engañado muy engañado yo sí le oigo públicamente que sí estaba molesto con él porque esta causa desde el día uno siempre le dije que tenía que expresarse no por no por el sentimiento de él sino por toda la gente que está esperando un equipo aquí en el exilio de verdad de peloteros que realmente defiende la libertad de Cuba entonces él como manager y él como dueño del banco que es el que realmente es el que expresa a todos los jugadores porque los gerentes todos están en una oficina pero él que es el que es la boda aquí adentro él sabía lo que se estaba enfrentando y siempre se lo dije el día uno ¿entiendes? esto es fuego con la dictadura ¿qué pasa con eso? él siempre me explicaba no mira tengo una rueda de prensa tenemos esto tenemos lo otro yo como tengo mi propio negocio que tiene que ver con el baseball lo más correcto es decirle mira si usted va a hacer una rueda de prensa yo le doy mi llave de mi negocio porque qué mejor qué mejor lugar que hacerlo en el Versailles como ustedes lo están haciendo en la carreta esto es un lugar de baseball aquí todo el mundo se sienta a pesar de las controversias del pasado con varios de algunos jugadores de ese equipo porque aquí todo el mundo todo el mundo sabe que yo me declaré en una huelga de hambre aquí todo el mundo sabe personalmente lo que pasó en mi negocio que yo tenía fotos de cada pelotero nunca fueron fotos que me firmaron camisas de ellos y yo aún así olvidando el pasado me uní a esa causa pero me uní a esa causa con la voz en alto fuerte y claro para que la gente supiera en el son de lo que yo venía tu amigo tu amigo de muchos años te convence de que entres al equipo no exacto entonces de momento ellos van al negocio mí y me empiezan a decir mira tengo este proyecto así 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 Junel Escobar Almenare sabiendo lo que es el mundo empresarial y del negocio siempre le estoy diciendo que si ellos tienen un plan de negocio yo no tenía nada que ver con ese equipo ellos no tienen plan de negocio ellos no tenían una visión donde me estaban convenciendo a mí como empresario de que cómo son los pasos adecuados yo le doy una cosa que se llama la inteligencia artificial el chat GPT yo se lo entrego y le digo mira con esta herramienta le va a hacer el camino más fácil si alguien en este momento no sabe cómo se hace un plan de negocio aquí está tu herramienta para que la puedas hacer yo se le entrego ni ellos sabían qué cosa era eso cómo se iban a distribuir los e-mails cómo le iban a hablar a la gente cómo iba a hacer todo yo le entrego eso para hacerle el camino más fácil resulta ser que cuando van pasando los días van pasando los días él me dice a mí oye tengo que hablar contigo yo le digo yo te vi en Che en este momento yo necesito hacer que si por la amistad de nosotros que tú me ayudes en este evento a hacer y tú me juegues tercera base por la amistad de nosotros entonces yo le digo Brian mira yo de verdad lo voy a pensar porque yo no estoy en Che yo tengo 5 años yo no quiero hacerte quedar mal ni que se me vaya un roly ni nada por el estilo ni batir ni nada porque estamos defendiendo una causa y allá afuera hay un fanático que cuando me va ponchando esto me va a empezar a gritar entonces yo no quiero que tú le digas a la gente que Junior Escobar va a estar en ese equipo hasta que yo realmente sienta que estoy cómodo empiezo a entrenar esto y lo otro nadie sabe nada él no me anuncia ni nada por el estilo y yo voy a un canal de su incompleto y yo digo a mí nadie me llamó a mí nadie esto a mí nadie lo otro ¿por qué? porque él sabía todo lo que estaba pasando y yo nunca lo quise quedar mal ¿para qué? pues si mañana yo llegaba a un entrenamiento me lesionaba esto y lo otro no hacerlo quedar mal y él convocando a todos sus jugadores tal vez a lo mejor los jugadores se sentirán incómodos porque coño este tipo no está aquí y lo llamaron en un momento determinado lo llaman para el equipo es como que no confían en los jugadores que tienen yo llego ahí y le digo yo estoy aquí en este equipo que lo voy a hacer pero es el día número uno que fue el sábado que no era que no era un evento que era que tenía que que ir obligatoriamente porque las prácticas empezaban el lunes yo llego ahí y me encuentro con el duque con con todos los muchachos en cuanto yo llego ahí yo siempre fui con mi cara muerta de risa porque todo el que pensó que yo iba a llegar con mi cara amarrada yo venía a la causa de representar a todos los presos políticos a la libertad de Cuba a todo el que hable de política porque a mí me dijeron a mí que esto era política porque si no no hubiéramos puesto ni patria y vida ni hubiéramos jugado con el sentimiento de todas las personas ¿me entiendes? entonces yo me sumé desde el día uno empecé a convocar a los muchachos no hay un muchacho que te diga en ese equipo que Yunel Escobal Almenar no se paró desde el día uno y le dijo todo el mundo sabe que representa esta causa todos los muchachos empezaron a hablar y hubo uno que se le salió las lágrimas que dijo que él estaba aquí en la causa de su padre que era un preso político ahí en ese momento yo sabía que había gente aunque fueran muchachos jóvenes sabían lo que estaba tú hablas de la cantera nueva de la cantera nueva ¿me entiendes? ¿por qué? porque hay muchachos ahí que tenían 18 años 19 años o 20 años que no saben lo que está pasando pero hay que enseñarles lo que está pasando porque no es lo mismo que yo te di una cosa o que tú me di otra no hay que enseñarles mira esto está pasando así y así ¿por qué? porque el día de mañana tú vas para Cuba juegas una cena nacional juegas esto y tú estás defraudando toda la gente que está andando el pecho de esto que es el peligro el peligro que yo he visto en este proyecto que a mi modo de ver lo repito yo estoy dando mi opinión yo creo que es un proyecto que allana el camino para que Toni Castro llegue a la Grandes Ligas y meta la mano yo no dudo eso ellos están buscando la manera de llegar a la Grandes Ligas hace años Tron llegó en el 16 y se lo tumbó todo exacto entonces aparecen proyectos y otros proyectos y otros proyectos y todo termina en vamos a ir a pintar el latino vamos a ir a ayudar a aquella gente vamos a ir a tener un toque un encuentro amistoso porque somos hermanos no somos hermanos pero la hermandad está rota por una ideología macabra que lleva matando 65 años también hermanos y nadie de la pelota y nadie de ningún lugar ni organizador de ningún evento ha levantado la voz jamás por esos muertos que han sido asesinados por hermanos también entonces mi preocupación cuando yo te veo allí es que yo conozco tu postura ante la causa hemos trabajado juntos yo he promocionado tu negocio tu me dijiste personalmente toma café no tomas café tampoco no te vamos a matar muchachos no me voy a esperar a nadie yo soy un patalá soy un patalá yo soy un patalá el padrino te dijo no comas nada yo tengo prohibido el café yo tengo prohibido el café yo tengo prohibido el café yo entiendo yo sé yo sé mira yo me voy a tomar la tacita yo sé pero no mira el señor que te acompaña también esté tranquilo no lo vamos a matar Ale pero espérate antes que tú me llegas donde tú me quieres llegar déjame seguir hablando ok ok mira desde día uno que yo estoy viendo todo lo que está pasando yo siempre he tratado de que las cosas se hagan bien porque hay un público afuera que está mirando todo lo que está pasando se le está cobrando la entrada al público pero el público tiene que ver como los niños cuando van a la escuela si hace falta un uniforme porque esto no es de que yo podía haber llegado al estadio así voy a entrenar y me vas a decir tú vas a entrenar en gym tú vas a entrenar en abril pero es que cuando yo tengo que llegar yo tengo que llegar con un uniforme entonces mucha gente se está pensando que esto es Cuba esto no es Cuba aquí donde quiera que usted va todo está uniformado usted va al hospital todo el mundo está uniformado usted va a la agencia todo el mundo representa entonces no entiendo la mentalidad de que si vamos a representar la libertad de Cuba que no importa ni una pelota de trapo ni nada de eso no, no aquí hay que tener tú sabes todo el tiempo tú sabes un proyecto arriba de eso cuando tú entras a un estadio de pelota Ale así como usted me hizo firmar a mí ahí en su casa cuando él entraba a su casa así me admití que tengo que firmar yo entrando a un estadio de pelota de una seguranza médica ¿me entiendes? ¿por qué yo siempre digo esto? porque para mí es muy importante que cuando uno llega al estadio tiene que hacerle un físico un físico para ver si el atleta viene de su casa lesionado porque yo puedo decir que yo puedo correr y a lo mejor tengo una lesión en el pie y cuando yo llegue al estadio yo me voy a poner el tobillo pero tú viniste lesionado a tu casa ¿me entiendes? entonces al mismo tiempo habían peloteros de clase A de AA que yo como en la experiencia de los 11 años que jugué en Grandes Ligas lo más correcto es yo aconsejar a esos muchachos y decirles mira aquí tú no tienes un seguro médico tu familia está esperando que tú llegues a las Grandes Ligas para tú poder ayudar a tu familia esto es un futuro que tú tienes en la mano que tú no puedes arriesgar todo lo que está pasando ahora mismo aquí sin que nadie tenga la garantía de que le van a pagar es un momento determinado ¿por qué? porque en las Grandes Ligas la pelota te paga el equipo te paga pero al momento que tú te vas y tú te lesionas te juegas un co de esto y lo otro que te paga el seguro de por vida en tu casa entonces cuando tú no ves esos reglamentos que son bueno pero eso tiene una mentalidad ya de Grandes Ligas esa gente no sí pero lo más correcto es yo alzarla hoy dejarle saber a todos que trabajen de esa manera que no trabajen de esta manera que es lo que está pasando ¿por qué? porque siempre es bueno hacer las cosas bien desde el principio entonces yo estaba preguntando todas estas inquietudes porque a mí me hablan de que todo esto es para ayudar a todos los muchachos para ayudar a todos los peloteros para crear una cantera para esto para otro pero yo estoy viendo que aquí le están cobrando la entrada a la gente en la práctica cinco pesos entonces aquí le están dando los cinco pesos ¿y a ti dónde va a ir? eso es lo que quiero saber yo ¿por qué? y entonces yo todo esto lo tengo guardando en mi bolsillo guardando en mi bolsillo no tengo traje no hay pelota bueno las pelotas si habían pero pelotas que habían donado los mismos jugadores no fue que nos preparamos porque esto es algo que realmente no viene que empezó ayer esto es un proyecto que está llevando a cabo hace meses porque yo estoy viendo conferencias de prensa yo estoy viendo esto yo estoy viendo lo otro y entonces en una guerra yo siempre digo que en una guerra como la que como la que nosotros tenemos que crear tenemos que tener médicos tenemos que tener limpia piso tenemos que tener gente de 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 en toda la guerra yo soy el que represento en mi en mi parte lo que es mi equipo de pelota y si no estoy y si no están en esa guerra conmigo entonces yo soy el que me bajó mi barco entonces para mí era muy importante que todas las personas que estuvieran ahí que tuvieran un respeto porque había gente con la bandera cubana había gente gritando porque yo me encargué públicamente ahí estaban todos los canales de televisión y yo le dije ¿dónde está Telemundo aquí? no aquí está Univision no Telemundo ¿dónde está? ¿por qué? porque cuando yo hablo yo no hablo por la OCA y por el Escobar esto no los medios de prensa todo el mundo que sepa que esto es fuego con la dictadura esta libertad para los presos políticos para que todo el mundo que venga atrás sepa pero yo te vi a ti todo el tiempo marcando eso yo te vi a ti todo el tiempo dejando claro hay otra gente que no habla pero no importa hay otra gente que no dice pero no importa hay otra gente que yo te vi todo el tiempo tratando de ponerle al equipo a ti te vi a ti no vi al resto pero te vi a ti tratando de ponerle el pecho a aquello tratando de ponerle aquello un estandarte anticomunista pero como se puede hacer eso Yunel cuando dentro hay gente como Gurriel que jamás en la vida va a decir abajo el comunismo cuando fue novio de la hermana Cangrejo de la nieta Raúl estaba con ellos en el patio de la casa no estamos hablando de una foto obligada en un estadio venga acá que me voy a tirar una foto con usted eso es una foto obligada que la tienen mucha gente estamos hablando de compartir en el patio de una casa en una guarapachanga todo el mundo en camisita rica estamos hablando de un yate con el cangrejo sentado con las langostas con una pila de jeva si dale pero te voy a explicar como se puede hablar de anticomunismo con Gurriel allí te voy a explicar largo dale mira yo me he sentado a hablar con Gurriel muchas veces y tal vez a lo mejor a él me hubiera gustado haber venido con Gurriel aquí me hubiera encantado él estaba en sus firmas y sus cosas tú sabes yo he hablado con él y cuando empezó todo esto de patria y vida y toda esta historia ahí hay fotos de Gurriel en el estadio de Houston con un pueblo de patria y vida también defendiendo la causa esta ¿entiendes? sí ahí está en internet ustedes lo pueden buscar él se puso el pullover de patria y vida pero al mismo tiempo Lenier también sí claro Lenier también y después yo entiendo todo eso yo entiendo todo eso porque yo aunque hoy aunque hoy tú me estás dando la oportunidad de estar aquí en su programa tú la estás agarrando porque es tuya pero bueno esta es su casa ¿entiendes? entonces para mí es fundamental siempre no estar atrás de una cámara en un teléfono decir todo lo que yo siento yo también cuando estoy en la mesa de mi casa en la mesa de un vecino o esto yo también preso lo mismo entonces no solamente tiene que ser en una cámara donde se expresa es en cualquier pedacito en cualquier rincón que uno está ¿me entiendes? entonces sí Lenier Bicha el otro todo eso sabemos que ha pasado pero eso usted lo sabía desde el primer día se disfrazan ¿entiendes? esto no es algo que se disfrazan y Gurriel no se puede ver ¿por qué Gurriel? espérate espérate pero ¿por qué Gurriel no cuando aprovechó esto ahora que le pusieron cámara adelante porque no dijo oye sí esto es por los presos políticos esto es por la libertad Ale, pero usted se acuerda usted se acuerda cuando usted me escribió ese mensaje usted tiene el audio mío y yo le dije coño Ale yo pensé que usted estaba aquí con nosotros ahí está el audio que yo le dije oye parece yo hubiera querido que tú estuvieras aquí con nosotros porque esto es la causa de nosotros los presos políticos esta es la causa y le decía vea lo mejor en ese momento yo estaba con el barco de verdad mío y yo también quería su apoyo también en ese momento pero pero yo no apoyo lo que nunca he hecho no, exacto yo entiendo yo entiendo esa parte de usted porque de afuera se ve más que la gente ¿me entiendes? en ese momento si a lo mejor usted hubiera estado en un momento determinado sentado en una mesa con Gurriel tal vez a lo mejor hubiera sido usted que le hubiera preguntado vean acá que cosa es esto esto, esto, esto pero porque nunca se lo han preguntado porque usted nunca ha hablado no, pero eso es lo que yo quiero que usted me diga a mí ¿dónde están los periodistas de esta ciudad que preguntan que preguntan lo esencial porque aquí a todo el mundo le quieren preguntar de pelota hay que preguntarle a su incompleto que son la gente que puede hablar con ellos a Ebro que está en el gol de la fama de la Florida y no pregunta y Jorge Ebro a mí no me entrevista a mí Jorge Ebro no me entrevista porque yo tengo en mi carrera bastante que hablar 11 años de carrera seleccionado en el salón de la fama he sido uno de los mejores cubanos que ha salido del país aquí y Junior Escobar mira dónde está hablando de política cuando Junior Escobar tiene una carrera excelente en las grandes días muy pocos han podido jugar 11 años esto es un galardón esto es un premio que se da y Jorge Ebro Junior Escobar no habla y como Junior Escobar todos los que andan pero a ti no hay que preguntarte para que tú hables Junior porque a Gurriel hay que meterle la boca para sacar las palabras no porque Gurriel le da entrevista a Jorge Ebro pero Jorge Ebro lo que quiere hablar de pelota ¿me entiendes? por eso le da la entrevista pero no te das cuenta que todo está planificado pero entonces es lo que yo le estoy diciendo entonces no es tanto la culpa de Gurriel porque a lo mejor usted si va y usted tiene frontalmente a Gurriel usted le dice a Gurriel ¿cómo es esto? ¿por qué Gurriel no me ha dado la entrevista? bueno yo personalmente yo personalmente voy a hablar con él hablar con él no sí mira yo te digo algo Gurriel ve su su show aquí y mira pero Ale vamos a hacerle una pregunta si esa camisa usted tiene puesta que dice libertad si esa camisa hubiera estado el día uno en ese estadio y Gurriel se lo hubiera puesto buenísimo pero no fue así pero ¿y quién puso el nombre? pero no fue así y entonces si yo tuviera dos ruedas y pedales fueron a bicicleta pero no lo soy pero es muy fácil es muy fácil Ale ahora mismo hacer invocar un equipo como el que quieran invocar ahora que si Cuba primero no yo prefiero que me pongan a O Fidel a O Raúl a O Canet para ver quién se lo va a poner realidad porque nosotros realmente queremos poner la causa de una manera y de otra y aquí la realidad viene exacta que los nombres se dan las cosas se llaman por su nombre tú no estuviste de acuerdo en estar en la primera edición de este proyecto yo entrevisté a Jorge creo que se llama el señor que vino no Mario 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 perdona Mario que yo te cambio el nombre yo lo entrevisté estuvimos hablando las diferencias de esto con aquello en aquel momento que hablamos estuvimos hablando y tú me dijiste cuidado ahí hay una cosa rara y está la mano de atrás de la crápula la diferencia entre aquel proyecto y este que te hace sumarte es tu amigo el que está tu amigo que es tu amigo el que te habla esa es la diferencia que había para mí en verdad esto era un torneo en Colombia privado ok entiendes esto es un torneo privado yo desde el punto de vista que yo veo el proyecto pasado yo sabía que nunca iba a pasar porque Ale tú tienes que saber que la federación no existen dos federaciones de un país existe uno solo entonces tú ya de día uno tú estás engañando a un público y estás engañando a los mismos peloteros porque si si la federación olímpica rompe el reglamento de que Cuba tiene un equipo en Miami o en los Estados Unidos entonces mañana Rusia Venezuela y el otro lo vamos a hacer igual entonces no podemos engañar algo que realmente no va a suceder pero si hay una verdadera vocación anticomunista en la gente que está en este equipo de ahora si hay una verdadera intención de poner en alto la libertad y exigir la libertad de todos los cubanos ¿por qué enfrascarse en competir en estas ligas en hacer una fundación una federación ¿por qué no ser un equipo de cubanos anticomunistas que hacen encuentros de amistosos y demás y demás ¿por qué hay que tratar de convertirnos en el equipo que represente si las leyes si las organizaciones si tienen sus estatutos si lo conocen ustedes mejor que uno ¿por qué no unirse todos los peloteros cubanos que a mí me parece fantástico yo no estoy en contra de que ustedes hagan un equipo de cubanos yo menos a mí no me importa mi problema es cuando se disfrazan de opositores peloteros que durante el 11 de julio durante la represión brutal durante los juicios durante los arrastres de las damas de blanco por la calle jamás han puesto coño un post que diga desde las grandes ligas repudiamos que arrastren a nuestras mujeres cubanas por el piso entonces de momento aparecen todos juntos aquí estamos porque somos exilio somos exilio eso evidentemente era un disfraz si 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 100% entonces ¿por qué hacerlo? ¿por qué tratar de utilizar el sentimiento de libertad de la gente? ¿por qué tratar de utilizar el movimiento patria y vida para ya llegar con un apoyo al campo? si ustedes van a tener el apoyo porque son cubanos son exitosos están en las grandes ligas porque son ejemplos para todos esos muchachos que quieren llegar a ser profesionales ya ustedes tienen una base de apoyo a lo mejor no es tan grande como patria y vida pero ¿por qué por qué disfrazarse? Ale mira te digo algo una vez más pregunto ¿quién es el dueño? ¿quién es el dueño? ¿quién es el dueño? ¿no se sabe? no ¿quién es el dueño? yo estoy loco ¿sabes quién es el dueño? ah todo tú tú hablas y yo sabía quién es el dueño yo estoy loco ¿sabes quién es el dueño? pero si yo te estoy diciendo Ale ¿dónde están los pabeles firmados? ¿dónde están estos? ¿dónde están los otros? mira yo de verdad yo te voy a decir algo a ti mira yo voy a explicarte algo todo esto para mí fue una idea genuina para mí esto era algo defendiendo genuina yo después de cinco años en mi casa a mí me llaman y me dicen vamos a defender esta camiseta yo voy ¿me entiendes? así está en el banco Ale no yo no venía aquí a quererme hacer el pelotero famoso el de los honrones si tenía que estar en la banca ayudando a los muchachos y aplaudiéndolo a ayudar toda esta causa claro que lo hubiera hecho yo no tengo problema con eso porque vuelvo y le repito para mí era un honor ponerme esa camisa pero para mí era un honor también estar en el banco correcto ¿me entiendes? al lado de la gente exacto al lado de la gente correcta ¿qué pasa con eso? si yo empiezo a ver que me están diciendo que es una federación que es un esto que es un lo otro pero yo como empresario sé ponerme en zombi ¿quiénes son los que están aquí? a ver la federación yo vi dos federaciones inactivas de la federación cubana de baseball profesional dos entonces al ver yo eso en zombi lo veo inactivo que eso es público que eso es público yo un momento digo coño pero un momento si me están diciendo que esto viene del año 80 que esto es algo que se hizo en un momento determinado que esto que lo otro y yo veo que estas dos cosas están inactivas entonces ahora tengo más preguntas ahora ¿cómo nos llamamos? porque si pusimos fake cube aquí y no había la necesidad de ponerlo voy a llamar por esto exilio como yo es un cuento bastante caliente ¿y por qué renuncian a la bandera? ahora te voy a explicar entonces no esto fue un tiempo esto está caliente porque ellos hablan de codio no ellos quieren votar codio vamos a votar codio ahora entonces porque tú sabes no me gusta que la gente que no está dentro del juego hable de codio porque lo que se habla de un clujado es que si burriel se tira un peo que si al otro le gusta la sopa o que si este tiene pelo en el culo eso es lo que se habla del culujado más nada que eso entonces chima y no si esta es la verdad fulano está bien de pelo en el culo el loco está cosas así una taja una taja loca esa ¿entiendes? y ya entonces ¿qué pasa con esta situación? tú llegas un momento y tú ves que el nombre se va a meter el culo entonces tú dices acá este nombre no es el nombre que nosotros representamos en realidad esto es un nombre de una compañía esto es un nombre entonces ¿quién está poniendo todo esto? porque esto no está dañando a nadie prácticamente esto no está representando a nadie cuando la gente que camina el 11 de julio como pasó el 11 de julio si hubiéramos puesto el exilio aquí todo el mundo hubiera tenido también esa camisa también del exilio puesto en todo el expressway y en todos los lugares ¿por qué? para que la gente se identificara en la necesidad de la causa estando en Washington en huelga de hambre en todo lo demás todo el mundo estuviera representando la causa porque esto es un mandato al mundo entero para que sepan en el barco que nosotros estábamos son figuras importantes como mismo los artistas es importante que apoyen a la gente los peloteros de grandes ligas coño es importante que apoyen a la gente Ale yo te digo algo cuando yo me metí en Zoom pues a mí me invitaban a Zoom yo siempre he dicho algo si tú no quieres que los jugadores sean participes no los inviten si ustedes son la dirección si ustedes son los que hacen las reglas si ustedes son los que ponen el acuerdo todo eso se reunían por Zoom y te invitaban no le de la participación al atleta a querer opinar también ¿por qué? porque las decisiones las toman los gerentes los managers y eso si tú me das la participación y yo estoy escuchando y yo no estoy de acuerdo entonces ahí hay un problema el Zoom llegaba a las 5 y ahí me decían 8 de la noche ¡apúrate! a las 5 empezaba a las 8 era que un él escoger entraba el Zoom ya voy a todo el mundo cansado normalmente oye mira esto lo otro entonces se tocaban los temas por arriba pero yo sabía que no era del primer momento que usted me dice oye tiene que estar a las 9 y media aquí que empieza esto no yo ya a las 12 cuando ya toda la mesa estaba allá que no le quedaba un aguacate ni una fruta ya yo ya porque sabían que en un momento determinado vale yo iba a ser frontal hasta con ellos tú ibas a calentar sí 100% de una vez y yo veo que están hablando de la bandera no están hablando del himno no están hablando de todo eso pero todavía yo no estoy yo estoy en mi casa 8 de la noche oye hola métete en el Zoom que está caliente esto no sé qué más y yo veo que están hablando de la bandera pero ya esa decisión fue tomada ya no fue algo que un él escobar que dijo que no quería ni nada por el estilo no que mira que dicen que no se puede usar la bandera que no esto que no lo es ahora no se puede usar la bandera y por qué no se puede usar la bandera no se puede usar la bandera porque dicen que que no se puede usar los símbolos patrio no sé qué más Ale tú no sabías que no se podían usar los símbolos patrio porque si usted está diciendo eso hoy hoy que dice que que el Comité Olímpico no permitía eso entonces ustedes día uno ustedes no sabían que eso tenía que pasar con quién ustedes hicieron el contrato porque ustedes hicieron un contrato que ustedes iban con FECUGE con la bandera con esto y con lo otro porque ahí están los videos entonces qué fue lo que pasó a quién le estamos haciendo caso a quién realmente pero si son cubanos cómo no van a tener la bandera exacto eso es lo que yo pregunto la bandera no no corresponde ni a una federación de béisbol ni pertenece al Inder ni pertenece al Partido Comunista es de todos los cubanos donde quiera que haya un cubano yo tengo mi bandera quién va a venirme aquí a decir tú no puedes tener esa bandera ahí es que no tiene sentido cómo y cómo cómo parte la idea Yunel de ok vamos a aceptar no jugar con la bandera porque yo te vi a ti fíjate fíjate a dónde llega esto a dónde llega esto me pusieron a mí la cara a Juan Miguel te ponen a ti o tú aceptas hablar y defender ese punto porque eres de la gente que es frontal que tiene seguidores que la gente te identifica con la lucha y te ponen a ti justamente a embarrarte y no porque ahí es donde sale ahí fue cuando yo dije no no pero si ya Yunel Escobar está renunciando a la bandera y al himno y ya esto es la tenemos en el corazón ya esto esto está perdido esto está perdido porque de la gente que estaba allí quien podía decir oye sin la bandera y sin el himno yo no juego eras tú y sin embargo sales tú diciéndole a la gente la tenemos en el corazón es más importante jugar es más importante participar cómo te convencen para eso mira Ale decirte la verdad todo esto fue coger la lluvia de material de estudio todo esto fue así tú sientes que te usaron la cara el frontal el tipo que eso normalmente en esa entrevista que yo digo que la bandera que el himno que esto que el otro ante Yunel Escobar pasaron la piel de gente por ahí a decirlo de la bandera y el himno pero sale el tipo frontal el del comunismo al comunismo esto lo otro para aquí a este tipo pero yo no vi a nadie el frontal ahí no 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 yo 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 al señor este que vi era prácticamente un secretario de la circuncripción dando vueltas y dando vueltas y de la misma baba y la misma baba ese fue el que dijo después que tú eras el policía que tenías vamos nosotros lo llamamos ahí ahorita estamos en tercerini ok dale dale yo voy rápido yo soy una persona por eso es que la pelota me atormenta el bate el bate es nice pero lo demás me cansa por eso le digo pero Ale ellos me dicen a mi no que la bandera que el himno yo le digo la realidad es que cuando tú estás en la Grandes Lías tú vienes con tu camisa de los bravos de los angelinos pero tu bandera no está ahí me entiendes y todo el mundo dice ese dinero es cubano el cubano el pelotero cubano claro me entiendes entonces para mí no era que yo estaba rechazando la bandera porque yo no la traía en la mano en un momento yo la llevo aquí adentro en mi mente en mi corazón para mí era importante haber ido al torneo de Colombia pero sin poder renunciar lo que somos nosotros porque tenemos la oportunidad de decirle al mundo aquí estamos nosotros porque somos un equipo fundado con ese objetivo exactamente entonces si no estamos no es lo mismo un jugador contratado en los medias rojas en los medias blancas en los bravos en los cardenales que está jugando para un equipo no es lo mismo Arocena creo que es el bateador en México como se llama Arocena no es lo mismo que tú estés jugando con la bandera de otro equipo pero tú eres el cubano exacto a que tú te hagas un equipo de cubanos que viene a representar la libertad de todos los cubanos exactamente ahí está obligada la bandera del himno exacto entonces Ale yo te pregunto cuando cuando pasa toda esta serie de cosas de bandera de himno de esto o de lo otro todavía aún así no nos habían quitado Patri Vida no el nombre el nombre llegó al otro día entonces un poco más lo ponen a jugar de nuevo ahí fue donde yo tú sabes ahí fue donde yo me senté yo me senté y oye no pero tú me mentir si no llegan a suspender el torneo van todos en cuero para Colombia Ale dale vamos a pasar por el cuarto inni vamos a pasar por el cuarto inni entonces ¿qué es lo que pasa con eso? de repente yo siento que bueno te quitan el himno te quitan la bandera todos los otros pero el objetivo del conjunto es llegar a Colombia cosas que yo realmente no estaba de acuerdo ¿por qué? porque Junior Escobar le decía pero como que el himno como la bandera pero para mí era algo que ya todo el mundo estaba de acuerdo entonces yo soy un jugador de muchos que hay ahí para mí era muy fácil decir yo no voy a ningún lado ni nada por el estilo pero desgraciadamente estábamos en una situación donde ellos querían jugar pelota querían ir al evento y representar los patribillas los presos políticos la libertad de Cuba etcétera entonces eso no nos iba a cerrar a nosotros que por el 11 de julio nosotros no íbamos a tirar por la calle y todo el mundo no alcanzó por la bandera porque aquí las banderas se estaban vendiendo en 100 y 200 y 800 pesos la gente cogieron el dinero empezaron a hacer banderas en su casa entonces para mí era muy importante bueno como a la representación llegamos al estadio me entrevistan a mí me entrevistan al otro me entrevistan al otro al otro día que hay que cambiarse el nombre entonces ya llegó el Zoom del otro día pero ya cuando llegó el Zoom del otro día ya ya no estaba con la aceptación de que ya estaba que ya no es la bandera ahora es el nombre y yo le saco un papel y le digo nosotros nos tenemos que llamar así Team Exilio este es el nombre de nosotros gracias a Dios que ya nos quitaron este nombre fue en Cuba ahora tenemos la oportunidad de decir que nosotros somos el exilio porque este es el momento no 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 Cuba Cuba dice y ahí es donde yo me pongo el cipe me enroco y yo me amarro y veo a todo el mundo dando un nombre el nombre que nombre tú sabes como le querían llamar a este equipo como no está la cámara mira este equipo le querían llamar Kimbombo por mi madre que no amanezca mañana equipo Kimbombo oye esto ah Kimbombo como que me resbala todo todo me resbala tú estabas en Zoom no tú estabas en Zoom tú estabas en Zoom entonces pero bueno llámense Kimbombo desde el principio ya no 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 cojas patria y vida que es el problema aquí entonces eso mira la representación del exilio la gente y cuando tú oíste el Kimbombo que dijiste imagínate tú me voy a decir es una falta de respeto para todo el mundo aquí yo no voy a acertar esto caballero ustedes quieren hacer las cosas a su manera pero yo digo esto como Kimbombo que alguien representa eso no porque para que Cuba para que Cuba bienvenido a los campeones para que para que ay caballero que es cheo todo para que Cuba para que Cuba vea que nosotros nos rebala para que Cuba vea que nos rebala o sea este dedo es para Canel este dedo es para Canel este es el dedo tuyo este es el dedo tuyo este es para ti para todos los que te apoyan a ti este es el dedo es tuyo y para Tony Castro y para Tony Castro este es tu dedo Tony y para Cangrejo este es tu dedo mira este es tu dedo que está largo este es el dedo tuyo o sea de padre y vida a Kimbombo eso eso es ensociar claro entonces vinieron vinieron a querer decir que este equipo se llamaba Ale el Ammendale oye vaya que bonito Mariana los Guerreros si 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 los Guerreros los Guerreros los Guerreros Cubanos los Guerreros Cubanos no los Guerreros Cubanos exacto entonces Ale yo teníamos Chole Guadis ahí parece que teníamos Chole Guadis los Guerreros entonces Ale yo te digo algo mira de ahí en adelante yo me sentí que todo esto se volvió una bachata una bachata ahí viste la verdadera cara porque a mí no se me puede decir que nosotros nos llamábamos como nosotros nos representábamos en el cielo entonces después empezó que dejamos llamarme Independiente entonces siempre se dijo desde el día uno esa fue la frase que verdaderamente yo siempre vi que decía que esto era One Team One Dream siempre dijeron eso yo de verdad no puedo decir otra cosa porque desde el día uno siempre dijeron que esto era One Team One Dream empezó en que vamos a llamarnos Dream Team Dream o algo Dream Team esto es lo otro y yo dije bueno si algún nombre quieren llamarse pudieron haberse llamado Dream Team pero pudimos habernos llamado Freedom claro que no iba a molestar a su gobierno a su gobierno porque todo esto Ale es mandado tú sientes que es mandado pero Ale si yo te estoy diciendo este es el Team no hay como tú sientes no hay una tremenda tibieza tú sientes que hay su misión frente a la Habana misión plus misión plus ¿me entiendes? y yo le digo al guard te voy a tocar el tema Oropesa Eddie Oropesa él te ofreció disculpas públicamente ¿lo viste? no me tiene que decir personal la disculpa no es pública la disculpa es personal porque eso fue uno de los hombres de los que yo respeté y respeto porque aunque él me haya ofendido a mí yo lo respeto todavía ¿entiendes? ¿y qué le pasó a Oropesa? para mí Oropesa desde el día uno es una persona él es muy pasional él sé que es pasional tiene mucho deseo de a veces de jugar pero él dice en una de las partes que él me dio un consejo a mí escucha bien Oropesa esto te voy a decir a ti no se te puede olvidar el día el día que estábamos en el Zoom que llegó ese día que decían que el equipo se iba a llamar Kimbombolo Guerrero todo eso tú dijiste en ese Zoom para que tú veas el código para yo taparte el primer código te lo voy a tapar que para mí eso no es un código porque no éramos tú y yo lo que estábamos hablando eran mucha gente entonces ese día tú dijiste no yo voy a ser como Escobar frontal yo voy a empezar a decir lo que pienso yo voy a decir lo que voy a decir y que se lo impedía porque para mí es verdad lo que dice Juniel Escobar y hubo una persona que no te voy a decir el nombre Oropesa que tú metas la mano por él que tú metas la mano por él que tú dices que es que es el tipo el tanque tuyo que te dijo Oropesa ahí está la puerta para que te vayas si tú no estás de acuerdo y tú se cayó te quedaste callado y dijiste no es verdad es la pasión yo te sentía ahí que tú tenías más pasión por el juego que por la dignidad de una persona de verdad porque después acuérdate que la casa de nosotros la casa de nosotros es nuestra escuela y esos son los códigos que uno debe tener como hombre ¿me entiendes? porque después de la pelota después de la pelota todavía hay una vida y tú no puedes nunca en la vida bajar la cabeza por ponerte una camisa de pelotero ni por nada ¿tú sabes por qué te estoy diciendo esto? porque mucha gente quisieron tener un sueño y murieron en el mar mucha gente tiene preso a todo el mundo en Cuba prácticamente en Cuba por salir un 11 de julio mucha gente sabes tú como tú mismo dices que la mano de Tony Castro que me dictaste a mí de policía me dictaste que yo tenía que ir algo con la dictadura cuando tú sabes personalmente que yo siempre me cago en la madre de Tony Castro del cangrejo de Díaz Canel de Fidel de Raúl y todos los que lo complacen a él acuérdate que en este equipo hay gente que estuvieron de acuerdo en ese equipo hay gente que estuvieron de acuerdo cuando llegó el tema de Obama con el convenio de Cuba eso no se te puede olvidar ¿y podrá ser esto una una 2.0? esto es el tema que yo quiero que tú sepas que así como tú me hayas pedido disculpa a mí Oropesa no meta la mano en la candela con nadie porque aquí hay gente que tiene que sentarse a hablar y conversar para aclarar todos sus chismes porque este que está aquí sentado se llama Yungel Escobar habla frente al espejo con él mismo y tiene el valor de decirle las cosas a la gente en la cara porque tú sabes que yo siempre se lo he dicho es muy importante nunca ocultar la verdad la verdad es una sola tú no te puedes estar poniendo rosado todo el tiempo no esto es blanco o esto es negro te pones rojo una sola vez así es ¿me entiendes? a mí me dolió mucho que tú meditaras de eso sabiendo tú de todos los cobardes que te están rodeando en ese momento y te dejaste guiar por él tú ofendiste a mi familia y yo te doy mis disculpas también hermano porque el hombre merece dos oportunidades y yo te la estoy dando tú no tienes nada que decirme yo sé qué tipo de persona tú eres pero tú sabes personalmente que vas mal y por qué trató de embarrarte de policía porque digo claramente este era el policía que teníamos dentro o sea es como para justificar tu salida es como para porque hoy está afuera Oropesa también hoy también renunció Oropesa Ale yo te digo algo mira yo no creo nada en esto yo no creo nada yo no creo nada en esto Ale yo sin frontal yo vengo frontal yo ando yo me quito el chaleco todo el tiempo tú sabes por qué Ale porque en 48 horas aquí nadie refresca la mente yo tengo paciencia no es que yo tengo paciencia y yo sé que detrás de todo esto es algo a mí no me van a joder nadie ya yo tengo los ojos abiertos yo siempre los he tenido abiertos pero ahora siguiendo el tema siguiendo el tema porque hay un camino a seguir bastante 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 a seguir atrás de esto lo que no había dinero porque el tipo que estaba atrás de toda esta historia sabía que en Colombia no había dinero entonces era muy fácil tirarle a Fercube ahora que salía él antes y antes tirarle que esto sabiendo que todo lo que yo te estaba diciendo a ti yo estaba hablando por todos los peloteros que estaban allá adentro no había respeto por él tú viste que todo lo que yo estaba diciendo era mentira pero y cómo no va a haber dinero si todos son millonarios tienen grandes contratos y es su pasión el béisbol tener su propio equipo por qué no ponen un poquito cada uno y ya tienen un dinero todos nosotros tenemos que renunciar a la bandera oigan esto todos nosotros tenemos que renunciar a la bandera y al himno y sentirnos representados por un equipo que dice ser de libertad ¿verdad? no se comporta como tal pero dice serlo y estamos obligados tú oyes a su incompleto tú oyes los zoom tú oyes a todo el mundo estamos obligados a respaldarlo coño pero si ustedes tienen su dinerito porque todos no ponen pa 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 y se respaldan Ale pero mira es muy fácil poner su dinerito pero aquí nadie le quiere hacer parto a la gente cuando está preguntando ¿me entiendes? porque si yo pongo un peso ahí yo vengo a jugar si yo pongo un peso tú tienes que decirme a mí en esta mesa ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? porque si no yo no estoy porque defiendo mi interés entonces como tú no le quieres dejar parto a nadie porque tú sabes cómo es todo esto porque Ale es muy fácil cobrar la entrada a esa como se cobró de 10 pesos la entrada a mil y pico de gente ahí ¿dónde está el dinero? ¿para dónde fue ese dinero? ¿para dónde fue? quiero saber ¿quién lo cobró? ¿él lo cobró? ¿por qué? ¿se lo donaron a la escuela? coño porque no ha salido todavía el cheque de la escuela pero si lo hacen si lo donan a la escuela ¿por qué no lo hacen público? exacto pero no lo hace público entonces tú me dices a mí Ale no porque hay un traje pelotero no pero el traje pelotero que tenía Junel Escobar había un muchacho que llegó nuevo a ese equipo y yo me quité mi camisa y le dije coge porque aquí todo el mundo sabe la representación mía no sabe la usted y yo me quedé con un pulver de mes que lo sobo atrás pero esas tomas no salen Ale salen la toma Marquetti que quien tiró la foto se llama de la Osa porque yo tengo un mensajito aquí de un muchacho que se llama Hans El Izquierdo ok diciendo que sí porque se me amenazó y yo le exhorto a él que todo lo que él me quiera decir que me lo veía en mi cara yo no lo voy a amenazar por aquí ni no voy a decir nada por el estilo ¿y qué fue lo que te dijo? pero él dice que yo soy un traidor como de la Osa me dictó de traidor Enrique de la Osa Enrique de la Osa se llama ¿quién fue el que tiró la foto? él dice Enrique de la Osa es un traidor como tú que fue el que te tiró la foto pero Ropesa dijo que yo fui el que iba a Marquetti y yo fui el que mandé a tirar la foto ¿y tú llevaste a Marquetti? ¡Yo! Uícate a mí me traían de mi casa y me buscaban porque ahí para Marquetti hay un problema vamos a hablar de eso de Marquetti ¿cómo es posible que siendo un equipo de libertad y de gente que tiene un compromiso ponte que no lo haya dicho públicamente porque tiene familia en Cuba porque quieren volver porque quieren abrir una Mipime no sé ponle cualquier justificación y no lo dicen públicamente pero en su corazón como la bandera del himno sienten la la libertad ¿cómo pueden llevar a Marquetti allí? ¿cómo pueden compartir con Marquetti allí? es como llevar a Víctor Mesa es como llevar a Víctor Mesa Víctor Mesa puede haber vendido a sus hijos por libra a la Grandes Ligas que ahora se los están devolviendo pero no es eso el problema no es ese el problema es lo que ha representado esa persona y cómo ustedes se pueden mezclar cómo ustedes pueden aceptar ese cocholateo no Ale no me mezcle con esa gente yo te pregunto algo mira tú sabes que para usted entrar al estadio de pelota y tú eres un pelotero tienes que pasar por una cantidad de requisitos eso es lo que yo creo ¿no? ahí no había cuando yo fui a los Marlins a protestar a mí no me dejaron llegar al dogado no es que no existe no existe la gente piensa que nosotros somos unas personas nosotros somos personas normales pero nosotros estamos adaptados a un protocolo que hay que pasar en el estadio yo no soy un tipo que tú me vas a ver a mí en cualquier lado ni nada por el estilo entonces todos nosotros estamos ahí tirándonos fotos con los fanáticos esto y lo otro aquí para pero tú tienes que tener ahí cualquiera una pistola ahí mismo y puede darle un balazo cualquiera en contra porque nosotros somos los que estamos en contra del comunismo y tú no sabes cuánta gente hay aquí que pueden estar dispuestos a cooperar del lado y decir vamos a ver este tipo tumba menos que este tipo el que está eso porque eso puede pasar Ale ahí no había un guardia no había seguridad bueno un seguridad de la escuela que lo que se estaba tirando fotos con los ploteros un poco fanático fanático que no tenía nada no había protección Ale yo te digo algo mira el último día Marquetti ¿cómo es? bueno Marquetti yo llevo ahí y yo a Marquetti sentado en el banco ¿tú conocías a Marquetti? claro yo salí de Cuba con 19 para 20 años Ale que eso es otra cosa la gente yo siempre digo Junel se hizo pelotero aquí la gente entonces me taca me dice tú no sabes nada porque Junel jugó en los en los en los estudiantes en las fronteras yo salí de Cuba cuando yo salí de Cuba yo jugaba con los industriales pero yo fui suspendido por diversionismo biológico yo le tiraba pelota a la gente yo decía que imitaba a los profesionales esto y lo otro a mí me sabía jugar en Cuba esto y lo otro y me dijeron tú no puedes jugar Marquetti todos los peloteros había todo para no decir no todo el 99.9% no querían hablar con Junel Cobar porque era un tipo conflictivo porque era un tipo que no no encajaba en los lugares ¿verdad? entonces yo si si tenía los compañeros míos de equipo que en ese momento había Cuba A Cuba B Cuba C Cuba D y todo el mundo se quería reír con todo el mundo eso no es mentira todo el mundo se quería reír con todo el mundo porque ahora tú lo ves que son valientes pero no tienen una historia de decirle nada a nadie porque yo estoy loco porque salgan para afuera y yo les dije esa historia que yo les dije yo todavía he visto uno pero no todos porque todos si se ponen en contra mía porque yo digo la verdad porque muchos quieren ir para Cuba por eso estoy en el canal que estoy porque yo si no entro yo esto hasta que baja la dictadura completa y me dicen ya tú puedes entrar ¿por qué me entras? a mí no me importa Cuba ¿por qué? ¿tú sabes por qué Ale? porque yo tengo familia en Cuba que yo no pude ir ni al entierro a verlo ¿me entiendes? mi mamá yo tuve que ponerle un pasaporte falso para que saliera aquí si me la cuelga me la hicieran 20 ¿me entiendes? y yo no comparto eso y como mi mamá y como todo lo que ha pasado con mi familia le puedo haber pasado a cualquier persona hay mucha gente con su dolor ¿me entiendes? entonces eso es respetable entonces yo cojo no sé cuándo salgo de Cuba pero Marquetti es un tipo que todo el mundo conoce en La Habana porque Marquetti y Ale es un peloterazo yo no te puedo decir Marquetti es un peloterazo Marquetti es un peloterazo para batear ¿por qué? porque es una persona que tiene una experiencia eso es lo que está haciendo eso es lo que está haciendo pero también al mismo tiempo él está su joseo en su goza ahora me hace falta un pedo tú lo estás porque tu joseo dice tú estás Marquetti es su manera su mecánica me hace falta un caña toda la perreta tú sabes como que la gente que viene de Cuba y va ¿entiendes? en su tallita ¿entiendes? entonces Ale ¿qué es lo que pasa con eso? este hombre llega un momento que se pone en el estadio y empieza a hablar mira Escobar tienes que ponerte las manos aquí Escobar mira acá poniendo la y así mismo a Soler a Urriel al Lotto al Lotto para que no me digan que a Marquetti está afuera porque a Marquetti a Marquetti lo que le faltó a Marquetti lo que le faltó hacerle un swing ahí fue Marquetti podía ir para ahí hacerle un swing esa gente que dice que yo estoy mintiendo no no Marquetti estaba ahí Marquetti podía ir a hacer un swing ahí Marquetti lo que le faltó Marquetti para ir a hacer BPI ahí estaba todo el mundo ahí estaba el Duque ahí estaba todo el mundo ahí no estaba que estaba Escobar solo y la gente que estaba allí todos ustedes no sabían el mundo de fiesta con Marquetti un melisiano no yo personalmente no lo sabían cuando yo cuando yo cuando yo cuando yo cuando tú ves la foto en el programa es que claro ahí yo me encuentro ahí para con la gente me voy del equipo es que la verdad no no es que Ale yo te digo esa foto fue infiltrada esa foto fue algo que se dieron por ahí porque esa foto la puso a hacer porto cuando yo esa foto que a mí me la mandan yo llamo a hacer porto y le digo a Cere que es lo que tú tienes que esta foto con esta foto que fue lo que pasó con esa foto y él me dice a mí no va a hacer esa foto yo no la he puesto no sé qué más no va a hacer esa foto dice que la pusiste fuiste tú y esa foto la quitan a las dos solos ¿me entiendes? pero nada más subieron esa si esa sola no más ninguna más ninguna no Ale todo era un protagonismo de la película toda la gente sabía lo que había en este juego ¿me entiendes? entonces yo personalmente digo hacer igual el descaro aquí esta está Marquetti esto y lo otro ¿qué es lo que pasa? aquí está pasando algo raro me está filtrando una foto por aquí una por allá ¿cuál es la intriga de aquí? ya yo me empecé a sentir mal ese al otro día yo no voy al estadio yo no voy al estadio ¿por qué? porque sale un muchachito ese día sale un muchacho en un programa de soy incompleto que yo estoy hasta por la madrugada que tú lo pones que es un muchacho un negrito que lo pones que él me dice a mí oye no sé qué más Escobar que hasta la bandera tú tienes que pitar y yo le dije no si pasa algo aquí en este equipo una vez más el primero que sea del banco soy yo le digo yo ¿por qué? porque yo no voy a aceptar esto o lo otro pero yo le digo a Daniel de Mal en ese en ese en ese programa le digo Daniel alguien es el que hay que preguntarle aquí porque yo no conozco el dueño yo estoy yo le estoy diciendo la gente de verdad quiere saber por qué se quitaron esto por qué se quitaron lo otro y la gente me está preguntando en los lugares Daniel usted que es la persona que es una persona comunicativa que está aquí ¿quién? ¿a quién yo le puedo preguntar? y él dice bueno al duque ¿a qué preguntar al duque? bueno mañana le voy a preguntar al duque pero todo esto tiene culpa a ustedes así le digo todo esto tiene culpa a ustedes ¿tú sabes por qué? porque es el día uno ustedes están poniendo gente ahí Alemidía Yandidía el otro el otro el otro son pelotos que juegan grandes lías pero ni tan siquiera que fueron al estadio un día entonces ustedes están convocando haciéndole una ilusión a un público ¿de qué hay más gente de la que hay? ¿de qué hay más gente de la que hay? y aquí no está ninguna de esa gente bájame todos esos nombres ¡ay Dios! de ahí le digo entonces él se me frisa un poco se me va un poco porque Escobar no sé qué más porque yo estoy diciendo la verdad porque yo soy el que estoy dando la cara y yo todavía no estoy ahí y yo estoy en ese equipo entrenado todos los días y yo todavía no aparezco en esa lista entonces es una fuerte respeto para el estadio que la gente esto que la gente lo otro para esos peloteros y que esos peloteros no estén ahí y tú estabas dando entrevistas y todo y tú no estabas en la alineación ¡yo no estaba! ¡yo no estaba! ahí es donde odio pero esto que cosa y eso está la gente dice que yo que yo empecé a hablar la gente dice que yo empecé a hablar después que me fui no, que escuchen que yo estaba dando entrevistas dentro de su incompleto ahí me metí y decía todas las inquietudes que habían por mí y por todos mis compañeros entonces todo esto cuando yo veo a Marquetti sentado cuando veo a Lotto sentado porque estaba Marquetti hay gente ahí que no te puedo explicar ¿me entiendes? que yo no conozco la gente claro la gente cuando tú ves los tipos con los pejuelitos y cerrados esos son los tipos esos son los tanques ahí y entonces tú ves que no hablan conmigo ni nada yo eso ¿cómo usted se llama? ¿y usted? tú le preguntas ¡claro! esa gente galardones y cosas entonces son los verdaderos seguridad del estado ¿tú me entiendes? pero a mí no que si son fulano que si son venganza como yo voy a jugar pelotas todo eso pero ya cuando es la gente en que yo me voy plantando un poco me voy plantando lo más ideal es que Junior Escobar lo vamos desapartando me empiezan a decir que yo voy a jugar tercera base yo no estaba bien del brazo en ese momento porque mucho tiempo si yo juego no voy para segunda base yo nunca había jugado segunda bueno voy para segunda no voy para primera voy para primera no voy para DH ya lo que querían era que me fuera claro para tu casa y ya este tipo vamos a botarlo aquí ya el DH estar en el banco sentado hace un viejo a 50 años que está ahí espera que le toque ya que tú quieres vamos a botarlo aquí este tipo no me juegan a mí aquí ¿por qué? porque es muy fácil dominar a las figuras jóvenes que eso es lo que ha hecho Mayer Day los que tienen ganas de crecer claro es muy fácil dominarlo mentalmente con el poder lo dominan pero no puedes dominar a un tipo que sabe se podría considerar Yunel después de todo esto que hemos hablado se podría considerar que hay una intención no sabemos de quién no sabemos quién está detrás no se sabe quién es el dueño real de esto que ya ahí hay una red flag gigantesca ¿ok? se podría considerar que esos esas personas que nadie conoce está trabajando para ser agentes libres para las grandes ligas desde aquí una cantera fácilmente hacer una agencia que reciba a los que se quedan que no se quedan 500% 500% Ale mira 500% 500% es muy fácil eso es muy fácil Ale un proyecto de comunismo como este yo se podría hacer muy fácil muy fácil mira lo lindo que hubiera sido esto en intención mental si ahora usted tiene una cantera como dominicana como México Nicaragua Venezuela que tiene cantera de varios jugadores solamente tener una federación aquí de peloteros profesionales una federación en Cuba esos peloteros se van pero yo podría poner ahí en esa federación un agente de peloteros un agente de peloteros en representación de todos los peloteros ahí tenemos varios varios coaches varios scouts que trabajan para organizaciones de grandes ligas que también están ahí entonces como un pelotero que llega a roste de los 40 yo tengo una licencia para poder representar a cualquier jugador que esté dentro de esa federación les voy a poner esos 5% su esto su lo otro y no se sabe para quién ir no se sabe para quién entonces sí es muy fácil decir es muy fácil decir es muy fácil decir Ale que estamos en una posición de fin de lucro que no pero no se sabe a dónde ir para pagar el dinero de la entrada exacto de la entrada que pasa en esta situación cuando tú ves que eso es muy fácil esos muchachitos no tienen quien los represente esos muchachitos de verdad los que están buscando una firma a ellos no les interesa de dónde vienen quién lo va a firmar nadie da lo mismo el mejor equipo exacto yo ahora mismo vengo de un tipo que me tienen que representar porque aquí nadie puede ir a las grandes lías y negociar con un equipo como pelotero no existe tú tienes que tener un representante claro ese representante podía haber sido uno de los que estaba ahí hablando con los pobuelitos ¿me entiendes? y ellos te representan como una federación eso era muy fácil los vamos a llevar para eventos aquí para eventos allá no están firmados vamos a darle una promoción le damos exposición lo conoce si lo quieren comprar tácata y entonces aquí en este equipo pueden venir todos porque aquí no se habla de política esto es democracia claro si estamos libres esto es democracia esto es democracia aquí no se habla de política vengan todos que esto es de todos los cubanos entonces es muy fácil decir ahora quieren hacer un equipo pero ese equipo yo pienso yo pienso como pelotero que hay que esperar que los ojos salgan de la prisión para que sean manager o ferrer porque no todos como tú vas a reunir 25 de verdad aquí no están no están entonces eso es una locura aquí hay que ponerle dos o tres camisas gente en representación pero que Cuba primero tú dices bueno si claro ese equipo ahora mismo para tú detenerle por la raya de verdad por la sangre tú tienes que traerla ferrer para que dirija o más que los ojos eso es otro proyecto de estar exacto eso no fructifica olvídate de eso entonces ya le vuelvo y te repito no cariño no es que yo tampoco no lleva nada mientras usted no tenga peloteros comprometidos verdaderamente con la libertad que es lo que a mí me preocupó de tu foto con Marquetti porque no es solamente lo que uno dice y la manera que uno se proyecta es también cuando no hay nadie cuando nadie te ve tú tienes que mantener la misma proyección ¿me entiendes? entonces ver una foto tuya con Marquetti embarrado ahí Marquetti ah guarachando contigo tú bateando o sea espérate cuando no hay cámara entonces esta gente se comen aunque sea la antítesis el uno del otro no tiene sentido ¿me entiendes? y es lo que afecta a la a la a la a la credibilidad de las figuras como tú o las figuras como todos los peloteros es importante caballero es importante entender que cuando uno se mete en esto hay que ser consecuente con esto estés en cámara no estés en cámara te estés mirando no te estés mirando sean amigos no sean amigos eh hay que ser consecuente eh entonces tú no puedes poner por encima de la vida de la gente de la libertad de la gente coño el talento tremendo que tiene Marquetti porque es tremendo pelotero sí pero es tremendo cingado también y es tremendo esbirro y es tremendo descarado y es tremendo chivato y le ha servido a los que tienen hoy preso a Ferreira o Sopo a todos ¿cómo lo vas a tener guarachando ahí? si lo vas a tener ahí lo mínimo que puedes decirle oye Marquetti viejo descarado ya que estás aquí pide la libertad para los presos políticos tú me dices que todavía hacen que Marquetti una voz de esa gente descarada haga públicamente un cambio y diga oye los presos políticos tienen que estar libres yo he servido al aparato durante años y estoy decepcionado libertad para todos los cubanos hay que quitarse el sombrero mira que cosas consiguieron pero no no Marquetti no diga nada tú eres el mejor pelotero y estás aquí porque tú eres un gran pelotero y nosotros estamos aquí te queremos porque eres un gran pelotero no importa que tú hayas sido un cingado la vida entera no tiene sentido no tiene sentido cuando es un equipo que se habla y se dice y se vende como libertad como exilio donde esté la palabra exilio no puede estar la palabra no puede estar la foto ni el nombre al lado de ningún colaborador de la dictadura ni ahora ni nunca porque el exilio no ha renunciado ni a su bandera ni a su himno ni ha aceptado a los cobardes entonces ¿cómo vamos a degradar lo que somos? ¿cómo vamos a degradar a bachatear nosotros mismos la imagen que han construido los cubanos por generaciones? los cubanos que no bajaron la cabeza ante la dictadura men este exilio lo hicieron los cubanos del 50 y del 60 y esa gente prefirieron mandar a sus hijos fuera delante a que los comunistas se los arrebataran y se los adoctrinaran dile a esa gente que se desprendió de sus hijos y lo mandó solo a un país extraño que no se sabía que iba a ocurrir con esos niños dile a esa gente nosotros queremos compartir con Marquetti porque Marquetti coño tremendo pelotero no puede ser hagan el equipo de los cubanos de grandes ligas y felicidades nadie va a tener problemas con eso es un problema ustedes jueguen mezclense entre ustedes habrá en el público el que le grite chivatón y estará el otro que diga los mejores peloteros del mundo pero no usen exilio no usen patria y vida no usen la libertad no usen a los presos políticos porque ustedes no representan nada de eso no lo han hecho nunca no lo han hecho y entonces ahora porque les conviene porque necesitan tener la platea llena el estadio lleno coño somos 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 pongan a Gurriel ahí a contarnos del cangrejo pongan no a ver si es verdad que son patria y vida sencillo no es difícil ustedes quieren el apoyo de la gente demuéstrenle a la gente que realmente ustedes son lo que dicen ser no se sabe ni quien es el dueño del equipo mira lo que nos estamos enterando a donde va eso según tu visión eh cuál es el final de eso se va a disolver poco a poco se va a ya se hizo peor ya sabiendo que en 48 eran las personas que me estaban atacando acuérdate que a mí me están atacando por yo decir ahora a la dictadura a mí no me están atacando por nada porque yo me voy de ese equipo cuando a mí me yo quedo bien con mi público en un momento determinado que nosotros fuimos a jugar a no Miami North Campus a la escuela a la escuela exacto a esa escuela te voy a decir una cosa perdóname la victoria fue ridícula a la vez mira te digo algo contra estudiantes 3 a 2 coño todo grande yo me dan el bate y yo me tomo rojo eso es mentira eso es mentira oye men yo que nunca he jugado pelota ahora la pelota es difícil entonces yo te digo algo mira el día que yo termino ese evento yo ese día yo me decepcioné mucho y esto va a ser una primicia chiquita no no completa chiquitica no para que para que te llegue al que le tiene que llegar ¿por qué te decepcionaste? ese día el juego era a las 5 de la tarde estaba yo tuve que si no se podía quitar la patria la patria en este que el otro me puse la eso pero para mí era el último juego porque ya no había evento como tú y yo vas a ir a Colombia si todavía no te habían dicho dame el pasaporte por un aviso oye eso no lo dan de un día para otro muchachitos ahí que estaban que no se sabían ni dónde pero que tienen el pasaporte cubano exacto entonces había tanto eso que yo decía aquí tú no vas por ningún lado esta gente lo que pasa es que están bachateando esta tarde pero esto es lo que yo sí sé personalmente que esto es esto es caro pero yo esperando hasta donde ya es descaro porque también era muy fácil también decirle vamos a quitar fue el cubo pero de repente ahora mismo vamos a hacer un drink team ¿me entiendes? esa camisa no se hace un día para otro ni nada por el estilo yo tengo dos máquinas de embroider ¿sabes qué cosas? embroider que son las yo dije caballero si necesitamos hacer gorra si necesitamos hacer las camisas para coserlas para coserlas aquí tienen mis máquinas aquí las tienen a disposición yo les mandé hasta el logo del equipo de drink team yo se los mandé dale míralo ahí está el logo el logo está ahí puesto que eso fue el logo que ellos usaron en la gorra de drink team yo fui el que se lo hice a ellos mira hasta donde yo llegaba porque a mí me gusta la tecnología esto y lo otro y yo me meto y lo hago en disposición de ayuda aquí tienen esto aquí tienen lo otro Ale ese día que yo era el estallio que me tuve que quitar todo que tenía un pullover que no tenía número atrás que habían peloteros llegando ahí que había que esperar porque en el sprayway le cogió el tráfico un campito de pelotas le cogió el tráfico porque los pullovers daban 20 y había que esperar que llegaran 10 más para poder salir ¿por qué? porque no todos los pullovers estaban en el momento a la vez entonces darle 10 darle 20 para que todo el mundo retrasando un poquito para que todo el mundo pero tu idea el pullover estaba caliente ¿ves? Ale para mí ese era mi último juego y era algo que yo tenía que dedicarle a mis fanáticos que me fueron a apoyar que estaban sabiendo con todas las controversias que había con todo esto pero aquí estoy yo yo estoy muy contento con los fanáticos porque a mí me recibieron en mi turno abate que se paró mi estadio y la gente aplaudió sí Ale yo represento de verdad el exilio yo no estoy ni en antes ni en después yo represento el exilio de verdad yo si no estoy en que sigamos en un barco para Cuba a tirar tiros no 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 esa película ya tuviste que toda la película esa que estaban diciendo al final tuviste los que estaban tirando tiros ¿dónde? ¿por dónde andan? andan patria ya tú sabes ya tú sabes dos astajes entonces ¿qué pasa con esto? Orlando Hernández el 26 él no fue al estadio ese día y yo personalmente pregunté ¿por qué no había ido al estadio? el patrón de nosotros a seguir porque era una despedida de todos los jugadores que ahí fue donde murió ese fue el Cuba porque ya no había más evento entonces si tú no estabas en ese momento lo más correcto era por lo menos hacer un zoom con todos los muchachos y decirle oye no estoy en el juego es el primer juego de la historia de la historia es el momento tú sabes caballeros salgan a pelear esto wherever igual ¿y por qué no fue? porque supuestamente él estaba en un fanfax de los yankees pero yo también tengo mi negocio yo hubiera estado también en mi negocio ¿me entiendes? porque hay causas que también él no le dio importancia a tu señor bueno pero si el fanfare era a las 5 de la tarde a las 2 de la tarde yo nunca he visto un fanfare a las 6 de la tarde pero si tú estabas cerca tú pudiste saber el público no es aquí la gente se quiere caer la boca yo no me veo caer la boca porque aquí todo el mundo quiere tener su trabajo intacto porque aquí uno porque es un escado de Detroit el otro porque es un escado no quiere que nadie en un escado no pero aquí nadie tiene los verocos verdad para que eso porque sabes cuando Manfred está arriba de la grande le dice que tú estás hablando del comunismo vamos porque aquí la gente tenía un micrófono de la pantalla solamente por decir Patri y Villa y todavía no lo he escuchado y son los políticos son los más fuertes del tanque este y yo personalmente me decepcioné en un minuto cero que no se puso en el barco la persona de la despedida porque para mí fue una despedida porque yo me despedí de todos esos muchachos porque yo fui por ese año yo el año que viene ni aquí pero yo bueno mi gente esto no lo vi es un apoyo real a todos esos muchachos yo sé que todo ha sido mentira aquí hay una mentira de repente el estadio se llena completo y cuando se llena ese estadio completo yo me pongo contento porque de verdad convocamos gente y al mismo tiempo estaba YouTube estaba Facebook Cuba entera mirando todo eso convocamos todo esto ahora ya yo me voy ahí no había un policía todo el mundo sentado ahí la gente ahí la desgrada la desgrada no se metieron para el banco porque yo era grande porque había una muchacha embarazada en ese momento y la gente empezaron con el respeto y todo eso pero ahí no había un guardián ahí aburrí la mía cualquiera nos agribían no me meten no pasa nada yo tuve que hasta que acompañar a dos peloteros para eso porque tenía un poco de susto para su carro y claro si ahí la gente andaba perro ¿me entiendes? entonces ¿qué pasa con eso? ya yo terminé con FerQ ese día en el momento que yo estoy en mi casa haciendo mi plan ya yo me voy a Colombia ya voy a empezar mi negocio ya yo voy a concentrarme porque yo estoy viajando de ahí a mi lugar yo estoy levantando a las ocho y media de la mañana estoy entrenando pero no es solamente entrenamiento y pa' yo tengo que tener descanso tengo que también tener mi masajista tengo que tener una alimentación tengo que hacer gimnasio ¿por qué? porque esto no es una bachata ni nada de eso esto es una cosa seria entonces ese tiempo yo lo cogí lo destine ya ahora parece que hubo alguien un inversionista que vio que el tanque se llenó y dijo ahora vamos a hacer un juego y ahora van a hacer otro juego entonces ahí hicieron el juego ese los americanos que dijeron que lo hicieron en U.N. ahí no fue nadie ¿me entiendes? ahí me llama bueno para ir no sé qué más le dije mira en estos momentos yo no puedo ir yo tenía un flu en ese momento que me había cogido que estaba en el hospital tenía mi prioridad de mi negocio porque ya ahí se había acabado todo y a mí me dicen no yo voy a hablar con la directiva con una directiva que yo estoy preguntando desde día uno ¿quién es? claro entonces ya es una ofensa que tú me estás trayendo a mí aquí no voy a hablar con la directiva que mañana la directiva se podía parar en el Nuevo General en el Miami General en esto es cobala siempre yo la lupa y me echaban la tierra como es muy común y muy normal y yo como hizo Oropes exacto tú vas a hablar con la directiva no, espera un momentico porque no hace falta que hables con la directiva porque este que está aquí a partir de hoy no me han participado de ustedes y ahí fue cuando te fuiste pam, 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 pam y el audio que publicaste ¿de quién es? eso quiero saber yo ese audio esa voz ese audio se me mandó a mí porque yo tenía un chat y en ese chat que yo estaba yo me había quitado ¿me entiendes? y ese audio al parecer es el manager del equipo que es mi mejor amigo ah, esa es la voz de tu mejor amigo ya, ya ¿me entiendes? pero y ese amigo tuyo no sabe quién es el dueño no, espérate tampoco Ale, en ese momento mi mejor amigo no era mi mejor amigo porque cuando yo hablé en un momento determinado eso no se puede olvidar nunca yo llegué a ir por ti Brian Peña él fue el que me llamó a mí desde el día número uno para llegar a este equipo porque yo te hacía falta a ti en ese equipo siempre te dije habla raro para que se te escuche ¿por qué? porque aquí las cosas tienen que llamarse por su nombre el café, el café el vino, vino y el que mata es decirle asesino ¿entiendes? desde el día uno siempre le dije hay una comunidad escuchándote mirándote esta camisa pesa mucho y tú tienes que ser claro yo te defendí desde el día número uno que las preguntas que te estaban haciendo yo las estaba respondiendo sin necesidad ninguna desde el día número uno y tú saliste a responder para no involucrar para no obligarlos para no exacto ¿me entiendes? yo me metí en el evento exacto yo de verdad genuinamente aquí que cada uno diga lo que siente genuinamente exacto genuinamente en ese momento yo a mi amigo estaba en disposición de todo el tiempo para decirle tú no estás entonces yo no se lo dije el día uno pero el día que yo llegué ahí yo llegué por ti porque nadie aquí me tenía valor para decirme a mi hijo tú puedes estar en ese equipo porque yo no conozco a nadie yo no conozco a Duque ni conozco a Hansel Quierdo ni conozco a a yo no conozco porque esas gente son de otro tiempo en el tiempo mío yo no conozco a esa gente yo llegué aquí a la Grandes Lías solo es la persona que me ayudó a mí para llegar ahí está muerto yo no conozco a nadie ellos son cubanos pero si tú estás pichando yo voy por ti ¿me entiendes? si estamos en el mismo equipo bien y si no también entonces lo más correcto que yo debía hacer que fue lo que él hizo cuando él me llamó oye me hace falta que vaya a jugar a pelota yo le dije hermano yo en este momento no puedo ir por esto esto ¿cómo tú vas a decir eso? papi ya yo quedé bien contigo ¿me entiendes? ya yo estuve ya yo estuve ya yo no tengo que ir a ningún lado ni a monetizar nada con nadie porque ya esto se volvió una monetización porque no hay necesidad de otro juego de pelota vamos a quedarnos con lo lindo que vino el público y vamos a esperar el año que viene lo que hubiera pasado y nada esto hubiera pasado ¿me entiendes? ¿por qué? porque ya todo el mundo sabía el 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 liqueo que había en ese equipo el liqueo que había había un liqueo bastante pero ya todo el mundo podía irse y tal vez a lo mejor ni tan siquiera se hubiera formado a largar la vida esto pero como yo estoy diciendo la verdad salen toda esta pila gente a criticar cuando no tienen el honor para decir Junel Escobar esto, esto y esto porque ni tan siquiera los que están hablando tienen el valor no tienen la dignidad para hablar de mí cuando por ellos no pueden ni hablar si te llaman para Cuba primero eso no existe Ale eso no existe Ale eso no existe ¿por qué tú no haces tu propio equipo de pelota? tú entrenas a los muchachos jóvenes ¿por qué ustedes no hacen eso? yo soy complicado soy complicado y yo soy una persona que a mí no me gusta el descaro a mí el descaro esto este hombre todo el descarito este que el otro hizo una cosa el otro hizo otra y al final cuando se sientan en la mesa todo el mundo está competiendo eso no me sirve entonces yo siento que no hay tantos jugadores que vienen en requisitos como lo que pienso yo pero los muchachos si esos muchachos jóvenes un club en Ajayalía sí pero un club pero entonces la causa ¿cuál sería? no hay causa yo no tengo necesidad de eso porque no hay causa si tú me dices nosotros vamos a jugar un evento donde vamos a representar de verdad donde esto yo te digo bueno vamos pero algo que no va a pasar algo que lo que vamos a monetizar si tú me dices vamos a hacer un equipo para jugar una ley independiente aquí y vamos a incluirlo en los eventos en Nueva York en esto en lo otro pues son lías independientes que son privadas pero ningún jugador profesional puede jugar esa línea también porque tienen los contratos exacto entonces vamos a estarle en una mentira todo el tiempo en esto y en lo otro si al final cuando a ti te dijeron esto es fuego con la federación tú dijiste que aquí hay que respetar porque hay un periodista hay un periodista que hizo una entrevista en Mega TV que le preguntaron a Brian a Auclide y al Duque le preguntaron entonces este es el equipo del exilio le dijeron ¿por qué todo el tiempo se dijo que este es el equipo Cuba ellos dijeron que no esto no es el equipo Cuba Ale Ale esto no es el equipo Cuba este es el equipo Cuba Ale yo tengo esto aquí yo te lo puedo poner ahora mismo pero como el equipo Cuba si ustedes bueno déjame hacer una pregunta Ale Oropesa dijo que Marquetti no era parte del equipo no era parte del equipo es verdad entró ahí y estuvo y estuvo entrenando con todo el mundo está autorizado él no estuvo entrenando él estuvo sentado en la banca como usted hubiera llegado como un invitado especial y usted hubiera llegado y se entraba en entrenamiento y todo Marquetti se comió tremendo Marquetti se comió la paella que estaban haciendo ahí se la comió riquísima se la comió rica todo se le sirvió dos veces Marquetti necesita la verdad lo que hicieron fue usarlo para todas las caras pero Marquetti Marquetti al final de la bondad es un un buen pelotero es un buen pelotero pero que ha servido sí claro yo entiendo y que cuando tú estás vendiendo un equipo como lo que están vendiendo o como lo trataron de vender no cabe Marquetti como no cabe Víctor Mesa y como no cabe nadie que le dedicara una medalla a el cenicero andante ahora Ale yo te pregunto algo ¿cómo va a quedar entonces ahora todo esto que Víctor Mesa dijo en toda esta situación de todos los programas porque hubo mucha gente que apoyaron la mentira claro eso es lo que yo pregunto ¿dónde está toda esa gente que ha apoyado la mentira y el descaro ahora cuál va a ser su statement? sí porque me atacaron me atacaron me atacaron me ofendieron me distaron me humillaron y caballero esto es una verdad si esto era un equipo de verdad real esto era un equipo de una construcción que había que hacer las cosas al primer momento bien cosas que yo estoy diciendo desde ahora era para que lo hubiéramos engrado para el año que viene gracias por venir y gracias por contarnos tu verdad mira para que no quites comer nada no no al contrario una tacita de la campaña para que no me servicen una tacita de la campaña para que te lo lleves al campo para que te lo lleves al entrenamiento se lo voy a arreglar a Marquery pero enseña a la gente lo que dice por favor Otavola 20-24 Otavola y Tron 20-24 oye vamos a ganar y vamos a acabar con el descaro aquí verás lo verás y lo verás para todos los que nos llamaron odiadores no hay odio caballero lo que hay es sentido común si las cosas están claras si te convencen si hay una coherencia con lo que dicen felicidades ahí estamos todos si es una mentira si es algo que está turbio si hay gente que no representa lo que dice representar y usted se deja arrastrar por la pasión del deporte es un problema suyo a mi no me arrastra nada en lo que no crea gracias Junel gracias por contar los datos que no sabíamos y gracias por mantenerte claro eso es lo que hace falta y yo estoy seguro que mucha gente dentro de Cuba familiares de presos políticos hoy te agradece mucho más que si te hubieras prestado a la mentira que va a terminar oye lo que te digo toda la gente en ese equipo incluso los directivos que nadie conoce van a terminar pintando el latinoamericano en el cerro eso te lo garantizo yo y ellos van a llevar la brocha la pintura la escalera ellos lo van a hacer todo porque en definitiva esto ha sido creado para eso olvídese de eso ahí no hay no hay otra explicación y mucho más después de estoy cada vez más convencido después de escuchar a nuestro invitado de hoy gracias por la sintonía ¿quién viene a comer? Blue Anchor Fish ah bueno pues comemos rico y fresco Blue Anchor Fish y esto Junel Escobar usted solamente lo ha visto aquí en el mañanero nos vemos ahorita con el mañanero